bien buenos días este es un problema más de ecuaciones extravagantes vamos a ejemplificar la manera en que pudimos observar el solsticio de invierno y le hemos llamado problemas sobre el calendario solar maya parte 1 esta es la parte 1 es la parte más fácil luego mostraremos estos detalles durante el solsticio de invierno es decir el 21 de diciembre en el hemisferio norte vemos en las horas matutinas esta es la sombra que proyecta el sol ahí tenemos un clic que nos ilustra dónde está el sur pero como la tierra se mueve vemos que al mediodía la sombra apunta hacia el norte y en la tarde la sombra apunta en la misma dirección en que apunta la sombra matutina en el solsticio de verano bien y precisamente hicimos este vídeo porque observamos este fenómeno en el solsticio de invierno de este año 2014 pudimos ver precisamente que en las horas vespertinas la dirección que nos forma la sombra del árbol que estudiamos era la misma de la de la sombra matutina en el solsticio de verano increíble pero nunca había observado esto directamente así que por eso hicimos este vídeo voy a mostrar en un vídeo posterior hemos estado haciendo observaciones todo el año especialmente en estas fechas y entonces tenemos la hipótesis de que en el 21 de marzo el 21 de septiembre la sombra del sol sobre un árbol que tenemos acá en el patio va a proyectarse en esa dirección de parte de nuestra hipótesis que al mediodía no vamos a tener sombra proyectada en una dirección y en las horas vespertinas pues la sombra estará apuntando en dirección contraria a las de las horas de la mañana precisamente durante los equinoccios la otra hipótesis es que durante el solsticio de verano es decir el 21 de junio dentro de seis meses en la mañana tendremos la sombra proyectándose en esa dirección con referencia hacia el sur al mediodía vemos que la tierra se va a ver movido y la sombra proyectada va a dirigirse hacia el sur mientras que en las horas vespertinas pues la sombra proyectada por el árbol va a estar en la misma dirección que la sombra durante el solsticio de invierno es decir ahora mismo bien en este clip que les voy a presentar pues les muestro cómo estamos corrigiendo nuestras medidas y ya corregidas se las vamos a presentar a más tardar en estos últimos días o en los primeros días del 2015 el experimento está súper hemos tomado medidas desde desde junio y queremos comprobar nuestras hipótesis a todo lo largo del 2015 bien y hoy es lunes 22 de diciembre a las 8 de la mañana y estoy aprovechando que la mañana ha amanecido bastante despejado para comparar la sombra proyectada del sol día de ayer 21 de diciembre a las 9 de la mañana con la día de hoy a las 8 de la mañana para ir depurando la posición de mi reloj o calendario solar para las estaciones vamos a ver si a las 9 de la mañana la sombra se mueve a la posición que la tenía registrada ayer quiere decir que la marca que hice hoy es más correcta voy a explicar muy muy brevemente qué es lo que estamos observando acá tenemos el horizonte hacia el oriente hacia la izquierda del norte hacia la derecha del sur esa es nuestra posición aproximadamente la salida del sol se da en esta situación ahora alrededor del 21 de diciembre solsticio de invierno boreal la salida del sol en los equinoccios 21 de marzo 21 de septiembre se da en esa posición mientras que la salida del sol el 21 de junio solsticio de verano boreal se da en esta posición bien estos cambios estacionales debidos a la traslación del sol de la tierra perdón alrededor del sol día debido a su a la inclinación de su eje de rotación fueron observados por todas las culturas antiguas especialmente después de que la especie humana e inició la época agrícola bien gracias por vernos y probablemente este sea uno de los últimos vídeos del año 2014 estamos analizando estas situaciones y yo creo que es interesantísimo tenemos un buen bagaje de proyectos para el año 2015 muchas gracias por vernos y esta es una situación extraordinaria y pues aquí tuvimos a los mayas aquí justo en estas localidades aquí vivían ellos maravillosos astrónomos científicos grandes grandes inventaron el cero tenía una numeración exquisita una matemática gracias seguiremos mostrando grandes misterios de esto